Hola, hola familia. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. El cuento que escogimos para hoy se llama Guapa. Escrito por Canizales. ¿Quieren escucharlo? ¡Vamos! ¡Tilín! ¡Tilín! ¡Oh! Alguien me envía un mensaje. Me gustaría conocerte, bruja. ¿Qué tal un picnic junto al pantano? ¡Genial! Nos vemos a las tres en punto allí, ogro. ¡Una cita! ¡Qué nervios! ¿Y qué me pongo? Se me ha hecho tarde probándome todo, pero con este vestido voy más guapa. Hola, ardilla. ¿Sabes? Tengo una cita con el ogro. ¿Y vas a ir así tan jorobada? Con la espalda recta estarías más guapa. ¡Enderezala con tu varita! Hola, conejo. ¿Qué tal? Voy a ir a un picnic con el ogro. ¡Vaya! Así no puedes ir. Usa tu varita y arréglate esa nariz que parece una patata. Estarás más guapa. Hola, zorro. ¡Adivina! Voy a verme con el ogro. ¡Ah! ¿Y piensas ir con ese mentón tan puntiagudo? Si fuera más corto, estarías más guapa. Tienes que hacer algo al respecto. ¡Vamos! ¡Agita tu varita! Hola, ratón. Imagínate. Voy a un almuerzo con el ogro. Con ese pelo, ni hablar. Parece de alambre. Yo te vería mejor con un cabello sedoso y con más volumen. Incluso con un tono más claro e intenso. Tócalo con tu varita y ponte bien guapa. Hola, ogro. ¿Cómo estás? Bien. No sé quién eres. He quedado con la bruja para hacer un picnic. Ella llegará en cualquier momento. Así que vete. Pero si la bruja soy yo. A mí no me engañas. La bruja es jorobada. Tiene la nariz de papa, el mentón puntiagudo y los pelos de alambre. Es que la ardilla, el conejo y el zorro y el ratón me han dicho que así estaría más guapa. ¡Tú no eres la bruja! ¡Ay! ¡Qué horror! Es verdad. Esta no soy yo. ¡Menudo chasco! Con mi varita me voy a arreglar. ¡Chas! ¡Ah! ¡Genial! ¡Otra vez yo! Vaya, vaya. Con esos animalitos. ¿Te ha gustado el menú que te he preparado, querido ogro? ¡Mmm! ¡Delicioso, bruja querida! ¡Mmm! ¿Qué llevaba? Ardilla, conejo, zorro y ratón. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! Y colorín colorete, este cuento se fue en un cohete. ¡Fin! Bueno, pequeños. Espero les haya gustado mucho este cuento de guapa. Recuerden dejar sus comentarios Escriban su nombre para enviarles un saludo Denle like si les gustó Y suscríbanse al canal Recuerden activar la campanita Nos vemos mañana con otro super cuento Chao, chao